Muy buenas a todos los flamencos, soy Ferruquito. Este 4 de enero se inaugura una sala muy flamenca con mucho arte que se llama La India Caprichosa. Eso está en la Rotonda Los Toreros, en Cama. Así que quiero ver a todo el mundo por allí porque seguro que nos vamos a encontrar con gente de arte dentro de la música del flamenco. 4 de enero, La India Caprichosa, en Cama, Rotonda Los Toreros.